Liderazgo. El liderazgo es una palabra que puede sonar hueca o así. A través de tres claves te voy a dar contenido para que vivas mejor tu liderazgo. Clave número uno, el liderazgo depende sobre todo del desarrollo personal. El desarrollo personal es tu crecimiento como persona. Cuánto lees, cuánto estudias, cuánto mejoras día tras día. Segundo, el liderazgo implica entender siempre el punto de vista de los demás. Un buen liderante es de ser una persona con gran retórica, es una persona que escucha mejor. Y muchas veces escuchar mejor es difícil, sobre todo cuando tenemos cargos directos. Y tercero, el liderazgo tiene un sentido genuino y es servir. Normalmente a uno le gusta tener poder, fama, prestigio, pero cuando descubre el verdadero poder del liderazgo es servir a los demás, ayudar a los demás a que mejoren, porque cuando los demás mejoran, tu equipo logra resultados asombrosos y ni qué decir de tu organización.